La oferta de la semana en Hipermercado Leclerc. Esta semana en nuestra sección de pescadería, bacalao fresco entero a 5,99 euros el kilo. Oferta válida del 1 al 7 de febrero de 2016. Hipermercado Leclerc. Calidad y variedad siempre al mejor precio. No te pierdas las increíbles rebajas en Casual Home. Sábanas de invierno 40% de descuento. Nórdicos Plumón 40% de descuento. Butis 30% de descuento. Fundas nórdicas 40% de descuento. Hogos de sábanas 30% de descuento. Alfombras hasta el 60% de descuento. Casual Home. Calidad al mejor precio. En Calle Sagunto 4, detrás de Correos y en Vicente Tutor número 5. La tradición, la calidad, el cariño. Manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor. El sabor de Embutidos La Matanza. Embutidos La Matanza. Entera. Desde huellas de dinosaurios, desde calzadas romanas, desde dólmenes, desde castros. También la época medieval, con las casas solariegas, con los palacios mesteños. De hecho, en nuestro municipio contamos con tres. El Palacio de San Gregorio, que es la fortaleza de 1460. Tenemos en Almarza el Palacio de los Montenegro. Hoy, un aula de la naturaleza. Un colegio privado, el Colegio Virgen de Europa de Madrid. Tenemos en Tera el Palacio de los Marqueses de Badillo. Y, sobre todo, tenemos un conjunto de pueblos que destacan por un entorno privilegiado, un bello entorno natural, con una diversidad de flora y fauna impresionantes. Desde alledos, desde robledales milenarios, acevedas. Tenemos también choperas, encina, carrasca, monte bajo, praderas. Tenemos esas paredes de piedra, todo ello, que conforman y le dan un carácter especial. Pues sería difícil, sería difícil, ¿no?, porque, como he dicho, Almarza alberga y tiene edificios muy bonitos, muy valiosos, sobre todo que representan mucho dentro de nuestro municipio. Pues dentro de esas casas solariegas, por todo lo que aportan, la importancia de la mesta en su día para la socioeconomía de Almarza, esos palacios mesteños y, sobre todo, pues esos tiempos remotos también, con esas huellas y con ese pasar del tiempo que hoy todavía podemos divisar. Bueno, pues en primer lugar hay que decir que Almarza cuenta con 17 el municipio. Siempre me estoy refiriendo al municipio con sus 10 pueblos, con 17 centros de turismo rural y casas que cada día gozan de más alta profesionalidad. Son unos edificios, pues, muy bien dotados, unos edificios con una calidad excelente, son atractivos, por otra parte, y con un trato, pues, privilegiado. También se van a encontrar con lo mejor que tiene el municipio de Almarza, que son la acogida de sus gentes, la propia gente que les va a tratar muy bien. Y después tenemos empresas, tenemos empresas también de ecoturismo que le van a ofertar al visitante, pues, aquellos lugares de interés y a pasar jornadas inolvidables, como es Pastor por un día, como es una ruta interpretativa del bosque, como es una visita micológica. Bueno, pues, cada pueblo tiene las suyas y la verdad es que son muy diferentes, porque aunque son pueblos que están fusionados, administrativamente, pues, cada uno mantiene su idiosincrasia, su propia forma de vida. Y, por lo tanto, las fiestas de un pueblo, para los habitantes de ese pueblo, son lo más importante. Pero podríamos destacar la festividad del Arca, que ha sido recientemente, en el umbral siempre de un nuevo año, pues, nos encontramos con esa fiesta del Arca, que la viven los pueblos de Almarza y de San Andrés, ese archivo cultural importantísimo, valioso, lleno de legajos y privilegios reales, de 1329. Pero también podemos hablar de otras fiestas, como es el tema de la romería, de la romería de Santos Nuevos, en un entorno privilegiado, en esa de esa milenaria. Ese es el primer domingo de julio y celebramos, pues, a nuestra Virgen de los Santos Nuevos, una virgen a la cual ambas poblaciones le tienen gran devoción. Pero también podríamos hablar de la festividad de la Fuente en San Andrés y en Almarza, con lo que supuso en su día la traída de las aguas al pueblo. Y eso que se conmemora hoy por parte de toda la juventud, en realidad por parte de todas las personas que están vinculadas a estos pueblos, pues, lo viven de manera muy, muy especial. Son las fiestas del verano. Pues, en otros tiempos, había una posada que ofrecía la típica sadurilla aquí y los escabechados de caza. Hoy, bueno, pues, la verdad podemos hablar de menús y de cartas, pues, muy variados y muy diversos. Pero sobre todo la carne, la carne de calidad, el cordero, incluso las migas pastoriles, todavía nos quedan de esa tradición, de esa época mesteña. Y, como digo, pues, los escabechados de caza. Recientemente se ha instalado en el pueblo, pues, una de las empresas que es pionera a nivel de Castilla y León. Y que, bueno, pues, no solo comercializa este producto, sino que también lo transforma. Pues, la verdad es que tenemos muchas ideas para ello. Para empezar, es un municipio activo, dinámico, que estamos en constante movimiento. Eso quiere decir que preparamos jornadas culturales de diversa índole, diferentes, como pueden ser las jornadas micológicas, también las jornadas de la caza. En fin, hacemos jornadas para aprovechar los recursos naturales, incluso un Belén viviente. Todo lo relacionado, pues, con ese dinamismo, con que atrae revisitantes a nuestra localidad. Pero este año, sobre todo, vamos a estar volcados en el tema del empleo. Lo consideramos algo prioritario en nuestro municipio. Pero un empleo, además, que se vincula con el turismo. Porque lo que pretendemos es dotar a un edificio antiguo, las antiguas escuelas, qué mejor que un sitio de formación, como han sido las escuelas del pueblo de San Andrés, vincularlas a otro tema de formación, que es poder impartir en ellas, una vez adecuadas, una vez que se van a realizar obras para adecuarlas, pues, en cursos. En cursos, sobre todo, donde podamos ofrecer a nuestros alumnos, en este caso, jóvenes y mujeres del pueblo, diversos temas. Uno muy vinculado con el turismo, que es aprovechar esos recursos naturales y patrimoniales que tenemos, como puede ser el Museo Etnográfico de San Andrés, el Centro de Recesión de Visitantes de Almarza, diversos edificios históricos patrimoniales que tenemos, que hoy se encuentran con la puerta cerrada, y que es muy triste, porque los ayuntamientos no podemos pagar una nómina, pues, mantengan esa puerta cerrada, con lo cual el visitante choca, de momento, ahí con una puerta que no puede entrar, ¿no? Pues, si yo creo que dotamos de formación a personal que pueda ocuparse de abrir estos edificios, pues, estaremos contribuyendo a tres aspectos. En primer lugar, a poner en valor ciertos edificios. En segundo lugar, a crear empleo. Y, en tercer lugar, a la atracción de visitantes. ¡Gracias!